Digamos que lo estoy intentando. ¿Puedo explicártelo? A ver si puedes. Los federales me pusieron al frente de los casos no resueltos a condición de que informase de cualquier sospecha. Que nos espiaras. Pero solo les dé información positiva. No he hecho más que apoyar al laboratorio. Bueno, hasta que desapareció el dinero. Yo no hice esa llamada. Entonces, ¿quién puede?